Solicitado, complacemos Y vamos a bailar, y vamos a carnavalear Pa' arriba, pa' arriba Y es que la tradición sigue y sigue Estás escuchando el sentimiento de la flauta Carnavalera Otomí Que desde hace siglos Ha venido sonando En esta sierra Donde nuestros abuelos y nuestras abuelas Nos dejaron Esta hermosa herencia La fiesta del carnaval Saludando a todos los pueblos De Huehueta y Dado Amigos de San Onés, HOTP y su carnaval 2022 Muchas gracias Especialmente al barrio Anáhuac Y por supuesto El honor De nuestra tierra y nuestra agua Santa María Pipilhuasco Con sentimiento Pero pa' bailar Y que no se te olvide Son los Dukus Una nueva historia La fiesta del carnaval 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 Y que nunca se acabe la fiesta del carnaval Que bonito Y que nunca se acabe la fiesta del carnaval Y que nunca se acabe la fiesta del carnaval Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias